Hola, mi nombre es Stephanie Carnes y soy la trabajadora social de PNW BOC Tech Center. Estoy aquí con ustedes hoy para su momento de bienestar. Hoy vamos a hablar un poquito de la idea de felicidad. Alguien me explicó esta idea en una manera muy interesante. Me dijo que la felicidad no es una destinación, es un camino, es un proceso. No podemos vivir en felicidad siempre. La tristeza, frustración, el duelo y trauma son partes normales de la vida. No podemos sentirnos felices todos los días. Felicidad es más como una vacación. Y si trabajamos muy duros, podemos pasar más y más tiempo en la vacación de felicidad. Pues quiero compartir algo con ustedes. Y es una lección que he aprendido como humana, no necesariamente como profesional de salud mental. Y la lección es, usted está a cargo de su propia felicidad. Su felicidad no es la responsabilidad de su mamá, su mejor amigo, su novio, su novia, nadie más que sí mismo. Hoy, su desafío es pensar en lo que le hace sentir feliz. Suena como algo bien simple, pero piensa en la última vez que se sintió realmente feliz. ¿Qué hizo? ¿Cuánto tiempo duró su tiempo en Happy Town? Lo más que podemos entender de los factores que afectan a nuestra felicidad, lo más tiempo que podemos pasar en este estado emocional. Pues para concluir, quiero compartir este dicho otra vez. Nuestra felicidad no es una destinación, es un camino. Gracias y nos vemos mañana.